¡Ey! ¿Escuchan eso? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Oh, shit! Si no se mueven, no sabrá que estamos aquí ¡No! Mira, 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 mira lo que está aquí Está a mi miseria ¡Ay! ¡Cierra, cierra! ¡Ay! Así que antes de comenzar con el video Me gustaría que se suscriban para que no se pierdan Ninguno de mis videos Que estaré subiendo a este canal Y recuerda apoyarme con tu hermoso like Hola chicos, soy Relax Y en esta ocasión estamos en este nuevo capítulo chicos Estamos ahora con mis nuevos amigos Tenemos a un integrante que apareció de la nada, literalmente Estamos con Arturo y con Drake, obviamente Y en esta ocasión estamos con el Chuchu Charles Y tenemos a Mimiser Y bueno chicos, como están viendo Ahora tenemos toda la casa así La casa quedó hecha literalmente nada Como dijimos en el otro episodio Que nos íbamos a mudar de la casa cuando el video llegara 50 likes ¿Se llevaron todo o dejaron algunas cosas? Si, yo también tengo lo más importante Tengo los minerales Dale P Se caía Oye, maneja bien Para que Jack Parrot quiere trigo Para pam, pam, para pam, pam, para pam, pam, para pam Muere Wow No, te sentaste en una antorcha No, Arturo No, párate, párate No, mira donde se sentó Arturo En esta parte del video ya habíamos conseguido un sitio para la casa Y aquí nadie quería irse a dormir para guardar el checkpoint Ah, ok No hemos dormido Acuéstate Ahí está Ah, Drake Drake, te estoy viendo Te estoy viendo Ay, no, 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 no Ay, ay, ay En este momento Drake me había llamado Para entregarme la mercancía Que tanto estaba esperando Uh Aquí mismo la lanzamos Eh, eh Ay, no me descubrieron Corre, 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 corre No me descubrieron con los kilos No me descubrieron con los kilos Corre, corre, corre Pensamos que todo iba a ir bien Hasta que de pronto Drake, 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 Drake Shhh Toma, toma Bueno, bueno Ey, ¿escucharon eso? A su madre A su madre Dijo No Drake, Drake, Drake Toma, toma Shhh Toma, toma No mames Todos se asustaron Todos se asustaron Mira, este se fue hasta abajo de la tierra ¿Ve? Ey ¿Escuchan eso? Ey, ¿escuchan eso? ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, shit Uy Uy, ahí está el cerebro Oh, what the fuck Escúchalo, escúchalo, escúchalo Shhh En silencio, en silencio Shhh Si no se mueven Si no se mueven No sabrá que estamos aquí Shhh 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 No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Ay Corre, yo de puta No Ay Corre Ay Bro, ¿y Drake? ¿Y Drake? Míralo Drake Drake, corre Oh, shit Ahí viene Uy Se fue Se fue, se fue No No No, no, no Ay, viene pa' acá Corre Corre Uy 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 ¿Dónde? Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Ay, mira el Drake Lanzándole mamá El Drake no le tiene miedo a nada Ahora sí se fue, ¿verdad? No, ahí está, ahí sigue, ahí sigue El Drake lo seguía Men, fue literal Uy Ahora sí se fue Ahora sí se fue, no, no, ahora sí se fue Se, se, se metió atrás del Mira, abrió como un hueco Se metió por aquí, ¿o qué? En este momento nos colocamos a construir la casa Hicimos cultivos para tener comida También aplanamos todo el terreno de la casa Y creamos una mina debajo de la tierra Uy No lo traigas pa' la casa, no lo traigas pa' la casa No lo traigas pa' la casa No No, lo mató No, Drake Vení, venlo tudito Vení, 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 vení Ay No, Drake No Uy Toma pa' Un poquito de lava Uy No, man Le puse una buena lava Le puse una buena lava Le puse una buena lava ¿Se quito? Mira, mira, mira Uy, 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 buena, 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 buena Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo, déjalo Te va a matar, te va a meter un golpe No Vení, vení, vení Mira Uy Ey Ya va, ya va Mira, mira, mira Mira lo que está aquí Está mi miser Ay Cierra, cierra La mierda Dijo, me dijo En este punto del video En este punto del video No habíamos conseguido chuchucharles ¿Se fue? Ay 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 Eso es porque Eso es debajo de la De la cueva, viste Estoy 100% seguro Estoy 100% seguro Es eso Voy llegando Voy llegando Voy llegando Tú, 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 tú Aquí estoy Me sirve Aquí está, míralo Vengan, 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 vengan Uy ¿Quién es ese otro? Mi miser No, no, no Es el mismo Pero está como atrapado Cuidado Sí, sí, sí Pero ya Ya no digas eso Ya no digas eso Para el video Ok, ok, ok Aquí está, aquí está, aquí está Cuidado, cuidado Aquí está Chuchucharles Cuidado Te sacó bastante Cuidado, Drake Drake, cuidado Oye Uy ¿Lo mató? ¿Se fue? No Esta es el No Te hiciste Uy ¿Esto qué es? Encontré Block Of Afmety Mira Acá Ven Esto, eh Como un pequeño portal ¿Y esto qué es? Ven acá Ven Acá Es como Pareciera como una mina Extraña No sé para qué sirve esto Ok Uy, ¿están escuchando eso? Vamos a ver, vamos a ver Sí, 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 sí Ven, ven Estamos nosotros Creo que está por aquí ¡Uy! Míralo El mimi, ser ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ven, corre, 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 corre Ven, corre, 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 corre Vente Vente, vente, vente Tapate, tapate, tapate Uy, se fue, se fue, se fue Chuchucharles, chuchucharles Chuchucharles A ver, a ver, a ver, a ver Aquí sigue, aquí sigue Uy, míralo ¿Por qué me la sé? Cuidado, mira, lo tiene atrás Acá se quedó atrapado Y no se podía mover Así que comenzamos a matarlo Aguanta bastante Estamos haciendo bullying Toma, 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 toma Toma, toma ¿Pero qué? ¿Será que se quedó atrapado? ¡Uy! ¡Buena! Pero no sé ¿Cómo que? No sé Nos da tanto miedo, ¿sabes? Se lo mató de un golpe Da más miedo a un zombie Si un zombie chiquito da miedo Imagínate dos zombies chiquitos No sé Tenemos un zombie chiquitos ¿No es algo pero es eso Ja No sé Pero no realizar Podemos Gracias Eduardo Yo